Hola que tal, soy Nubro aquí con otro video de Yu-Gi-Oh! Duel Links y esta vez les traigo una cuenta la cual es patrocinado por Irving muchas gracias Irving por darnos esta cuenta Irving básicamente tenía esta cuenta como cuenta secundaria por lo tanto no agarraba tanto la cuenta entonces no voy a vender esta cuenta como si fuera la gran cosa porque en realidad no tiene tantas cosas esta cuenta es más destinada como para las personas que perdieron su cuenta y ya por ello ya no están jugando entonces quería regresar pero no estar desde 0-0 esa cuenta si tiene un poco y tiene muchísimas gemas como podrán ver tiene 9000 gemas y además tiene muchos personajes prácticamente en nivel 1 si se fijan este personaje no tiene un deck quiere decir que está en nivel 1 prácticamente este también, este también, este también, este también este también, este también, este también, este también hay muchos personajes en nivel 1 y bueno, de ahí en fuera el único deck que tiene completo es el deck de aliens como dije no voy a vender esta cuenta como si fuera una cuenta grandiosa sino que nada más tiene pues básicamente un deck de aliens que es barato pero bueno tiene muchísimas, muchísimas gemas y también tiene la posibilidad de hacerse algunos cuantos decks con esas gemas que sean baratos como por ejemplo el de Sylvanos o también como por ejemplo déjenme buscar cuantas princesas tiene princesa no tiene ninguna princesa pero bueno tiene todos los tickets por lo tanto mínimo puede tener dos princesas amazonas entonces con que saques dos princesas amazonas y las tres cartas trampas ya tienes para poder hacer el deck de amazonas ahora que debes de hacer para poderte ganar esta cuenta simplemente lo único que tienes que hacer es comentar en este video que quieras la cuenta y las razones por las cuales la quieres y también por supuesto darle like a este video y estar suscritos al canal recuerden que yo siempre puedo checar quienes están suscritos al canal y no nada más eso sino recuerden no tener en oculto tus suscripciones la única forma de cambiar esto es que tú mismo lo hayas puesto entonces si tú no te acuerdas haber cambiado nada de esto no te preocupes seguramente tu cuenta está abierta para que todo el mundo vea tus suscripciones así que no te preocupes tanto ah mira también tiene el deck de las brujas en caso de que lo hayas cambiado o no te acuerdes si lo cambiaste y quieras checarlo te recuerdo que para hacerlo creo que nada más puede ser en un navegador por eso es que te digo que la única forma de hacerlo es si tú mismo hiciste o sea si tú mismo pusiste que no se pudieran checar tus suscripciones así que la única forma es ir a tu cuenta de youtube en tu navegador luego ir a los ajustes de la cuenta luego del lado izquierdo te van a aparecer cuenta conexión de aplicaciones y luego historial y privacidad ahí le das click y ahí la tercera opción creo que es mantener mis suscripciones en privado simplemente que no tenga la palomita porque si la tiene obviamente pues tus suscripciones están en privado y yo no las puedo ver entonces simplemente quita esa palomita y listo le pones salvar y ya estás ahora otra cosa para poder ganar esta cuenta es simplemente estar presentes el día de la rifa cuando va a ser el día de la rifa de esta cuenta va a ser el día 17 de mayo o sea hace en tres días el día jueves 17 de mayo en punto de las 8 pm de mexico ojo recuerda transformar a esta hora a tu país nada más ve a google y ponle hora central de mexico y ya te va a aparecer la hora actual de mexico y la comparas con tu hora y listo ya sabes de que ah ok yo tengo una hora más entonces si el me dice que a las 8 va a ser entonces a las 9 de mi país y bueno simplemente para que estén presentes a esa hora a las 8 en punto yo voy a empezar el directo pero la rifa va a empezar hasta 15 minutos después porque es esto para que la gente pueda llegar o si se les olvida o por x o y le salga la notificación de que hey estamos en directo en el punto de las 8 estamos en directo y tengan unos 15 minutos para poder llegar o hacer lo que tengan que hacer y listo puede estar presente a la hora de la rifa y bueno nada más recordándoles que otra vez esta cuenta no es la gran cosa quisiera que la gente que lo agarrara realmente fuera la que la necesitara y bueno ahora pasemos a otra cosa que es el torneo que quiero hacer ese torneo lo quiero hacer para la gente que siempre me ha apoyado quiero compensarles de alguna manera entonces lo mejor es que agarre lo de Lutz entonces lo que quiero hacer es agarrar las personas que me han mandado más Lutz y darles este premio lo que voy a hacer prácticamente es comprarles unas promociones las cuales van a ser de la Selection Box yo creo o lo equivalente a lo que sea eso en primer lugar lo que recibirá va a ser cuatro sobres de la Selection Box quiere decir 150 pesos mexicanos o si no quiere la Selection Box porque ya tiene todas las cartas tres copias de cada carta entonces lo que yo daría sería comprarle algo equivalente y por qué lo hago así y no una tarjeta simplemente por el hecho de que es mucho más fácil y lo puedo hacer al momento al momento de la victoria que ya sepamos quién es el ganador de una vez se los puedo comprar y listo desde ahí ya saben que ya tienen su premio entonces sí y bueno para el segundo lugar lo que voy a hacer es comprarle la promoción de un solo sobre pero bueno también pueden como dije pedirme algún otro sobre de hecho creo que también hay promociones simplemente que sea equivalente y por ejemplo si es un poco menos el precio pero lo que pueden hacer es comprar esa promoción y algo más por ejemplo aquí podría comprar esta y comprarle dos de un sobre y listo ya tendría sus 150 pesos mexicanos por el momento lo que voy a hacer es agarrar seis de las personas que siempre han estado durante los directos y que han mandado sus loots estos son los primeros voy a agarrar cuatro de los de todos los tiempos quiere decir que los primeros cuatro son Carlos Zumaña Only Jazz Sam Salomón y Lucas Der y bueno también iba a agarrar otras dos que son las que están en la lista de los últimos 30 días que son Carlos Zumaña pero como ya está por el all time entonces vamos a saltarnos ese entonces son Zenik y Jinso entonces ya tenemos seis personas para el torneo de ocho jugadores tenemos seis personas entonces de donde voy a sacar los últimos dos pues simplemente de los últimos siete días pero no son los últimos siete días que ven aquí sino van a ser en esta semana que va a pasar a partir de hoy lunes que estén viendo este video yo voy a hacer un directo y desde ahí van a empezar a contar estos siete días y dentro de una semana o sea el día lunes 21 de mayo se va a terminar esa semana y los que hayan mandado más los dos que hayan mandado más durante esa semana van a ser los últimos dos participantes para este torneo y bueno se preguntarán oye ¿y cómo sé si voy ganando para esto de los loots? pues simplemente los loots se mandan en la parte de abajo en la descripción del directo va a estar siempre la opción para mandar loots y una vez que le picas ahí te va a aparecer esta página que cuando yo estoy en directo te aparece de que puedes mandarme mensajes directamente nada más le escribes el mensaje que quieres y le picas en el botón de no soy bot nada más para ponerle palomita y luego ya le pones click to tip recuerden esto es completamente gratis no es para nada de paga y bueno una vez que ya lo mandas puedes también irte al lado izquierdo de la pantalla donde dice tip ya al lado dice boards que tiene un tofeo ahí nada más le picas y ahí te aparece cómo están los rankings de 30 días de 7 días y de 24 horas entonces ahí tú vas a poder saber cómo vas en estos 7 días recuerden que la razón por la que lo estoy haciendo durante una semana o sea lo voy a hacer desde lunes hasta lunes es precisamente para que estos que ya tenía de 7 días pues se vayan borrando y sea unos 7 días nuevos o sea sea a partir de hoy lunes hasta el siguiente lunes que ya elija a las dos personas así que si quieren enviar sus luts estén al pendiente del canal lo más seguro es que vaya a haber directos hoy mismo lunes que estén viendo este vídeo el siguiente día martes el día jueves también que es el día de la rifa de la cuenta y también obviamente el día lunes esos son prácticamente los días que son seguros que van a haber directos entonces estén al pendiente para que puedan mandar los luts que puedan y así puedan participar en este torneo después de ese día después del día lunes yo les haré saber quiénes van a ser los que van a participar ahora sí de hecho ese mismo día voy a sacar las dos personas que son extras y también me voy a poner en contacto de una vez con las otras personas con otras seis personas para ver si sí pueden participar o no pueden participar y bueno cómo será ese torneo será un match de tres cada enfrentamiento será al mejor dos de tres y además cada jugador va a tener que registrar un solo deck y además de eso va a tener que registrar cinco cartas como side deck que es un side deck simplemente son cartas que puedes cambiar en tu deck entre cada una de los duelos que tengas contra tu rival eso quiere decir que tu primer duelo tienes que tener tu deck original y ya para el segundo encuentro puedes ponerle una carta o cambiar una carta desde tu side deck pero bueno por mi parte eso sería todo muchas gracias por ver este video recuerden darle like si les gustó y no olviden suscribirse al canal y compartir este video porque si a ustedes les interesa la cuenta puede que algunos amigos también les interesen nos vemos en la próxima bye y y Gracias por ver el video.